Evo Music Que la rutina nos consumió Duele verte cerca y no tenerte Y dime que paso, que paso, que paso Y cuéntame que nos sucedió Que la rutina nos consumió Duele verte cerca y no tenerte Y dime que paso, que paso, que paso Perdóname Por no cuidarte Perdóname Te pedí demasiado y olvidé amarte Perdóname Por no cuidarte Si me perdonas Haré de amarte Una obra de arte Ya Te cuento que todas las noches pienso en ti Que dejaría todo para que vuelvas a mi La luna y las estrellas ya no quieren salir Que necesitan como yo Tu voz oír No niego que a veces te quiero gritar Para saber si me puedes escuchar Cierro los ojos y me pongo a pensar Si me darás la muerte o me pongo a donar Y cuéntame que nos sucedió Que la rutina nos consumió Duele verte cerca y no tenerte Y dime que paso, que paso, que paso Perdóname Por no cuidarte Perdóname Te pedí demasiado y olvidé amarte Perdóname Por no cuidarte Si me perdonas Si me perdonas Haré de la muerte una obra de arte No discutir Debió llamarme la atención Olvidamos las peleas Se nos fue la diversión Enojate Entremos en discusión Y así arreglaremos En la cama Tu y yo, bebé Perdóname Por no cuidarte Perdóname Te pedí demasiado y olvidé amarte Perdóname Por no cuidarte Si me perdonas Haré de la muerte una obra de arte Perdóname Te pedí demasiado y olvidé amarte Por no cuidarte Perdóname Te pedí demasiado y olvidé amarte Perdóname Por no cuidarte Perdóname Si me perdonas Haré de la muerte una obra de arte Perdóname Esto es Shiro y Chiney Junto a Perdoname Junto a Perdoname HR Record El Químico Con clicks Compost io Con Químico Console